Novaro Garrido Domínguez en entrevista nos externó su preocupación respecto a las heladas y las sequías para sus cultivos y de qué manera les afecta ya que ellos viven del campo. Pues ahora sí está, este año los acabó bien, ya la cañita tenía cañutito, ya no se viene como quiera, ahora este año sí los acabó. Pues esperar a Diosito que eche agüita, a ver si qué resultado los da, nosotros no podemos hacer nada, no, el puro campo. Cuidamos unas borreguitas, si hay una docenita de borreguitas, nada más, pues como... Bueno, a mí nada más una italia, mi papá son como cinco, hasta ahorita todavía no, esperemos que sí porque pues ahora sí los afectó mucho la helada. Tenemos tres hermanos, mi papá, somos cuatro, de esta familia, más aparte todos los afectados. Pues casi todo el pueblo, todo el pueblo que no tiene un cachito aquí, lo tiene por ahí arriba, todo el pueblo, pues con lo que los puedan ayudar, lo que los den, les recibimos. Yo pienso que, pues ahorita, si los dan semillas, algunas personas pues no tienen mucha semilla, algunas a las cuales guardan poquita para el año, pero ahorita con esto, pues quién sabe, tienen animalitos que les regalan un granito de semilla, ahorita yo creo que a los animales les regalan por la crisis que estamos viendo ahorita. El año pasado los afectó, pero yo creo el 50 por ciento, ahorita está casi el 100 por ciento de afectado. Miren, no hay... De una italia habrá una, dos, tres mil pitas paradas. Se acabó bien en este año. Miren. 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 Miren.